hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal empieza un nuevo año y con este año nuevos objetivos nuevas metas nuevos sueños y nuevos proyectos así que en este vídeo les voy a traer 5 productos que ustedes pueden importar desde la china al ecuador o a cualquier país de latinoamérica para poder emprender ya su proyecto de venta de productos locales traídos desde la china y así emprender su propio negocio y ser sus propios jefes estoy muy feliz de anunciarles que los vídeos que he subido acerca de esta temática han sido muy bien acogidos por toda la audiencia y las peticiones preguntas cuestionamientos han sido tantos que me he visto obligado a realizar un vídeo curso en línea explicando paso por paso como del proceso de importación desde la china hasta acá al ecuador para poder montar tu pequeño o mediano negocio si tú también quieres empezar a traer mercadería no sabes muy bien cómo eres nuevo en este ámbito este es el vídeo curso para ti también ofrecemos las asesorías por motivo del comienzo del nuevo año estamos ofreciendo la asesoría y el vídeo curso en un valor promocional nunca antes visto de 40 dólares si es que te interesa les voy a dejar a cabo con mis contactos escríbanme que yo me encargaré de que su importación y su proyecto para este nuevo año se lleven a cabo de una manera totalmente exitosa sin más amigos empecemos con estas ideas de cinco productos rentables que se pueden traer para vender aquí en el ecuador en este 2020 cuál es el primer producto amigos las fajas para mujeres estas fajas básicamente lo que te ofrecen es que van a corregir tu postura y van a voltear tu figura no sé si es que ustedes han visto en sus gimnasios si es que van al gimnasio para las mujeres que hacen deporte generalmente están vistiendo estas fajas y cada vez están al alza y están en tendencia en el mercado en alibaba.com ustedes van a encontrar un millón de opciones para traer con diseños algunos proveedores que ofrecen diseños personalizados de colores de varios modelos realmente tienen para escoger todos los productos que yo les voy a dar a continuación en esta lista incluyendo éste no necesitan ningún tipo de permiso y se los puede traer sin ningún problema así que amigos si es que ustedes desinteres este tema del fitness de la figura femenina este puede ser un gran producto para vender que está al alza y en tendencia en el mercado el segundo producto que pueden traer para vender son las camas para perros como yo siempre les digo a mis clientes el nicho de las mascotas siempre va a ser un nicho bastante rentable porque hay muchas personas que consideran a su mascota como un miembro más de la familia les quieren muchísimo y no van a escatimar en gastos para darle a su mejor amigo a su compañero fiel los mejores productos como pueden ver estas camas son bastante novedosas son camas de animales esta cama por ejemplo que pueden ver aquí es una cama de vaca hay camas de perros de gatos con varias formas colores estilos y demás son productos muy novedosos y como les digo el nicho de las mascotas siempre va a ser muy bienvenido es un producto novedoso aquí en el Ecuador obviamente hay cualquier cantidad de tiendas para mascotas que venden collares alimentos para mascotas y demás pero la idea es traer algo que no haya algo novedoso algo que llame la atención y a mi parecer este tipo de cosas es un producto que se puede vender muy muy bien el tercer producto amigos es el corrector de postura hoy en día la mayoría de gente pasa 8 horas del día sentados frente a un computador y la postura no siempre es la mejor a veces estamos encolvados no de poder la espalda la columna los hombros etcétera y este corrector lo que nos ofrece es corregir nuestra postura para evitar cualquiera de estos males como pueden ver es un producto bastante económico en la china nos sale alrededor de 1.95 por pieza puesto que yo calculo que unos 4 se lo puede vender tranquilamente en unos 15 o 20 dólares no pesa mucho es plegable que más le podemos pedir a un producto cierto el siguiente producto la hamaca portátil el siguiente producto amigos es una hamaca portátil hoy en día cada vez más está de moda esto del camping ir a parques y la excursión ir a la montaña y a este nicho justamente es al que le viene como anillo al dedo un producto como éste como pueden ver es una hamaca repliegable que entra en una pequeña bolsa como ésta y se la puede sacar y la puedes ubicar en un árbol en algún techo en algún palo de madera la utilizas y cuando la terminas de utilizar simplemente la repliegas y la guardas en una bolsita como ésta es un producto bastante novedoso yo por lo menos quien en el cuaderno ha visto que se comercializa en productos como éstos si he visto uno que otro un mercado libre pero todavía hay mercado para este tipo de productos para este tipo de hamacas igual sale como alrededor de unos 7 dólares por la marca puesto aquí pongámosle un 12 yo creo que este producto se puede vender al menos en unos 20 dólares amigos así que si es que a ustedes les gusta acampar ir a parques ir a la montaña este producto puede ser ideal para que tú lo comercialices y por último amigos este es un producto que a mí realmente me encantó es un infocus portátil que se adapta al celular por ejemplo entra en el bolsillo de tu pantalón y puedes proyectar por ejemplo la pantalla de tu celular en una pared puedes ver películas puedes ver series puedes ver vídeos solo cargando este pequeño infocus portátil puedes incluso ver presentaciones de la computadora etcétera la verdad esto no es un producto tan barato pero como pueden darse cuenta es un producto tecnológico y que tiene prestaciones bastante buenas y bastante notables como pueden ver el precio de este producto va desde los 33 desde los 29 dólares pongamos que aquí no salga el producto en unos 50 yo creo que también se lo podría vender en unos 80 dólares este producto sin ningún problema estos han sido los cinco productos novedosos que tú puedes importar desde la china al ecuador en este 2020 díganme aquí abajo en los comentarios qué tal les parecieron les gustaron no les gustaron comenten cómo les va espero que les haya sido de utilidad este vídeo espero que les haya gustado les deseo el mejor de los años en este 2020 espero que les vaya de lo mejor en todos sus proyectos y sueños que tengan y nos seguiremos viendo en este canal con más temas de su interés hasta pronto chao